De tres hasta las cuatro de deportes se va a hablar De goles y colores te vamos a platicar Los ganchos y tacleadas esos no puede faltar El 8-8-1 tienes que sintonizar Y en este momento estamos arrancando su programa deportivo FM Score en la voz del deporte 88.1 FM La voz del PICTIC en este maravilloso día Maravilloso 28 de diciembre Un día muy especial para mucha gente Porque les gusta mucho como se hacen esas bromas en este día Esos préstamos de dinero que nunca se regresan Pues son en este día 28 de diciembre Famoso día de los inocentes Soy Manuel Izárraga y estaremos hablando una hora De lo que más nos gusta, lo que nos mueve Lo que nos apasiona Porque hoy, sí, hoy es un gran día para hablar de deportes Presento aquí a un lado mío mi compañero y amigo Cristian Bernet Hola, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros radioescuchas? De la voz, la voz del deporte, la voz del PICTIC Aquí en FM Score 60 minutos de mucha información deportiva Lo mejor que ha sucedido en las últimas 24 horas Y también traemos noticias importantes Noticias importantes, Cristian Mucha gente ya empezó Pues con las palabras, los comentarios De que cuando ya va a empezar el torneo de Cimarrones No hay noticias Pues señoras y señores Un hijo pródigo de Hermosillo, Cristian Bueno, dos hijos pródigos de Hermosillo Prácticamente estarían amarrados ya con el Club Cimarrones de Sonora Jesús Molina y Ray Villa ¿Qué te parece? Molina y Villa llegan a Cimarrones entonces Imagínate Molina en la contención Ray Villa en la definición ¿Quién va a parar a Cimarrones? Sí, dos de los mejores jugadores Hermosillenses, sonorenses en la historia del fútbol Pues es una notición tremenda La verdad que es una noticia maravillosa Y llega acompañada de otra buena noticia De la Federación de la Liga MX Los dueños de los balones Nos dicen que esta temporada regresa el ascenso Aleluya Regrese el ascenso O sea que si Cimarrones queda campeón Estará jugando en la primera división ¿Qué te parece? Wow, ya volver a ver el fútbol mexicano Regresa a ver el fútbol mexicano Para que ya no te andes alejando del fútbol mexicano Llegan esas noticias maravillosas Aparte, los Dodgers de Los Ángeles Vuelven a dar un golpe Tatazo en la mesa Han anunciado la firma de Blake Snell Rob Manfred Ya denle el trofeo a los Dodgers ¿Quién le va a ganar a los Dodgers ahora con Blake Snell? Acaban de presentar a Yamamoto Ya estuvo el choqueo Tani La verdad tremendo Y una noticia de boxeo muy buena también Por fin Canelo Álvarez Firma la pelea Con David Benavides, Cristian El bandera roja El tremendo monstruo mexicano David Benavides Por fin se le va a hacer Canelo Ha dado su brazo a torcer Y firma No le tiene miedo Qué bueno Cómo debe ser ese Canelo Que no le saque la vuelta a los boxeadores Pues ahí está, Cristiano Las noticias de este 28 de diciembre Día de los Inocentes Cristiano ¿Cuál fue la que más te gustó? La que te gustaría que se hubiera dado? Así es que no crean nada De lo que acabamos de decir Todo es Mentira Igual como que nos dijeron Que Alejandro Kirk Ya llegaba con naranjeros Para esta serie Cristian Que iba a llegar allá En un avión A la frontera en Mexicali Alejandro Kirk con naranjeros ¿Qué te parece? De esas cinco ¿Cuál es la que puede ser? La que más me gustaría Que vuelva el ascenso Al fútbol mexicano Que vuelva el ascenso Es la que más te gustaría Claro, por supuesto Para poder que tenga emoción Nuevamente nuestro fútbol Pues sí Otra que me hubiera gustado mucho Es Jesús Molina y Rey Villa ¿Qué esa puede ser? Pero son dos veteranos No sé si por el reglamento O si cambia el reglamento A lo mejor sí puede ser Pero Molina creo que ya Anda en sus últimas Creo que ya Molina En cualquier momento Puede retirarse del fútbol mexicano Pues estuvo jugando la final ¿No? Sí, 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 claro De banca Era suplente Era suplente En Pumas En Pumas Era suplente Pero para este nivel De fútbol Creo que Molina Podría ser muy importante Rey Villa Desconocemos su futuro En Guatemala Anda ahora No sabemos si va a regresar Al fútbol mexicano La otra Alejandro Kirk con naranjeros Se ve muy lejos Se ve muy complicado Aunque anduvo entrenando por acá Anduvo vestido de naranjera Sí, pero con César Salazar ahí Es muy difícil Con Julián León ahí Y la verdad que es muy difícil Es muy complicado El ascenso a la Liga de Expansión ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cinco años? Esperemos que ya Esperemos que en un momento Por fin decidan El ascenso Los Dodgers con Blake Snell Muy difícil Se ve difícil porque ya contrataron a Yamamoto Pero Blake Snell es agente libre Y muy probablemente vaya a los Yankees Y que Canelo pelea ahora en mayo contra Benavides Es así, ¿no? Eso es casi un hecho No, no Por el miedo yo creo que no No El miedo no anda en burro Pero todo el mundo dice que sí se va a hacer No, no, no Se va a hacer cuando el Canelo quiera Cuando ya No quiere en mayo Probablemente diga Tampoco quiero en septiembre Hasta el otro ancho Y Benavides dijo ¿Qué onda? Dijo Canelo Miren, miren Yo soy el número uno Y puedo hacer lo que se me dé Mi regalada gana Así lo dijo, ¿eh? Textualmente así lo dijo Yo soy el rey Y puedo hacer lo que se me dé Mi regalada gana O sea, me paso las instituciones De boxeo por el arco Ya que está en Francia Sí, sí, sí Ese que está en Francia Por ahí se las pasa el Canelo Álvarez Por eso Yo también la veo como algo De los inocentes Ver una pelea entre Canelo y Benavides Bueno, ahí está entonces Unas noticias de broma Que tenemos hoy para ustedes Para arrancar este programa De 28 de diciembre Exactamente Lo que no es broma, Cristian Es que ya solamente queda una serie Para terminar el rol regular De la Liga Mexicana El Pacífico Tres juegos solamente Después de una larga temporada regular Va a concluir en tres días más La temporada regular Para que arranquen los play-offs El primero de enero Primero Originalmente Que no es el dos Estaba para el dos Pero hace unos días Ahora los días Anunciaron el calendario regular Inicia el uno de enero Uno de enero A ver muchos cruz Algunos van a pedir permiso Algunos van a pedir permiso Porque es una tradición familiar Pues pasar la noche Esearte tus bebiditas No me gusta lo que hizo la Liga No me gusta porque No sé quién lo va a resentir más aquí No sé qué equipo tenga más disciplina Pero es cierto Muchos peloteros Y obviamente son humanos Que se van a llegar desvelados Ojalá que no Ojalá que ese día Se guarden un poquito Los ocho equipos que clasifiquen Van a tener No sé si ventaja o desventaja Los que estén jugando como locales Sí, claro, claro No sé si sea ventaja o desventaja Bueno, a lo mejor desventaja Porque vas a tener más fiestas Claro, los que están de visita ¿Con quién ten fiestas? No, pues entre ellos Vas a tener una llamada por Zoom Y vas a decir Hola familia, aquí estoy Saludos, feliz Navidad, feliz año Ahí nos vemos En cambio aquí te puedes ir a la fiesta Exacto, bueno El juego me imagino que va a ser a 7.30 O a las 5, no sé No, debe ser 5 O sea, menos horas para recuperarte Bueno, lo ideal son profesionales Y van a entender que no hay que fiestarse un día antes Porque hay un campeonato que buscar Cristian, pero estamos en México En Estados Unidos sí se da mucho En Navidad hay muchos en la NBA En NFL hubo 3 ahora Muchísimo Entonces, pero aquí Nos han contado Que a veces Pues alguna gente dice Pues es año nuevo Hay que festejar Unos traguitos Somos humanos Pero no sé a quién le va a afectar Más de los 8 equipos que avancen Ahora el 25 Que no es tanta fiesta El 25, el día de Navidad No es tanta fiesta No, no, que es más de niños Es más de niños Es más de niños Es más familiar Pues hubo juegos Hubo juegos en la liga El 25 Y pero el 31 para el día primero Es más fiesta Es así, es un fiestón Ahí sí, eh Bueno, entonces Hay que prepararnos, Manuel Para la próxima semana Tendremos juego en Hermosillo Casi, casi un hecho Jueves Perdón, juego Primero de enero Y dos de enero Dos de enero, claro Dices casi un hecho Porque se puede dar Que Naranjeros no abra No abra el local Hay probabilidades mínimas 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 Porque Naranjeros Todavía pudiese ser superado Por algunos equipos Ahorita está en primer lugar Ahorita está en primer lugar Empatado con otro equipo Que ahorita vamos a platicarlo Cristiano Pero la verdad que Se va a poner sabrosa La plática Cuando regresemos De una pequeña pausa Aquí a la voz Del deporte Regresamos a FM Score La voz del deporte En el 88-1 FM Score FM Score FM Score Y ya estamos de regreso En la voz del deporte FM Score En este día especial Día de los Santos Inocentes 28 de diciembre Ya se está reportando Gente aquí a la cabina Y en redes sociales Whatsapp 6624-740042 Cristiano ¿Quién se reporta? Francisco Ortega Nos dice Buenas tardes Manuel y Cristian Por fin ganaron Los Pistones Nos dice Anda Oye pero si juegan Más tarde Pero a lo mejor Día de los Inocentes Ya nos chamaqueó Ya nos chamaqueó Ya nos chamaqueó Nosotros quisimos chamaquearlos Con lo de Ray Villa Los Cimarrones Con lo de Alejandro Kirk Nanajeros Pero ya nos chamaquearon Mini Ron se reporta también Cristian y nos dice Que está listo Para las mejores noticias deportivas Edward Solar Hola buenas tardes Listos para la mejor Información deportiva Saludos Edward Exactamente Dice Daniel Marín Que los Cimarrones Tenemos un nuevo guerrero José López Del América Fíjate viene un jugador Del América Y esto no es Día de los Inocentes Esto es verdad Que increíble Que anuncien un refuerzo Del Día de los Inocentes Cuando no La mandas información Y lo mandas el Día de los Inocentes Algo por es mentira No sé Es que eso se puede prestar Ves el logotipo de la América Ves que llega un refuerzo A Cimarrones de la América Campeón ahorita Y dices Ah es de los Inocentes Pero no Es verdad Creo esto Es que todavía no tienen Departamento de Comunicación Los Cimarrones Todo lo quieren hacer A la novedad Como los jovencitos Por redes sociales Ah pues como dice la canción La antigüita mi vida La antigüita ¿Quién más se reporta Cristiano? Gracias Antonio Rodríguez Saludos gente Que mal fin de temporada De Naranjeros Trece uno En carreras anotadas Y recibidas En dos juegos Horrible fildeo Y cero bateo Que preocupación Será de preocuparse Estas dos derrotas Ante Cañeros Yo creo que hay Cierta relajación también Cristian Que es normal Es normal Naranjeros ya se sabe Que está clasificado Naranjeros lo que sí Lo que sí le preocupa A Naranjeros Y ahorita lo vamos a platicar Porque ha llegado noticias Es un relevista Un taponero Cristian Pero siguen llegando Más mensajes Sí, también se reporta Por acá Álvaro Rojas Buenas tardes Álvaro Rojas Que nos lo encontramos En el estadio En Acosar Y de vez en cuando Por allá No, claro Fanático tremendo Seguidor de los Cimarrones Eduardo Solar Los Broncos Los Broncos se quieren deshacer De Wilson ¿Quién quisiera a Russell Wilson En este momento Cristiano? Bueno, en este momento No se puede No se puede Aparte firmó un contrato millonario ¿No? Sí, sí, pero parece que hay molestia Con Sean Payton Con la organización de Denver Y muy probablemente salga Del equipo ayer Hoy por la mañana Estuvieron Y ahí saliendo Alguna información De que regresaba Seahawks Pero a lo mejor también era Era de los Era de los inocentes Yo creo, exactamente No sé si tengas otro mensaje Ah, pero nos dice Eduardo Solar Eso, lo de los Broncos También Eduardo Villa Aficionado a los Reymans Les mandamos un saludo Gracias por escucharnos Perfecto Cristiano Lo que no es de los inocentes Es que ya solamente queda Una serie, tres juegos Para que termine el rol regular De nuestra Liga Mexicana El Pacífico Y ayer Cristiano Se definieron series En algunos frentes Entre los cuales apareció El estadio Fernando Valenzuela Cañero siete Naranjeros uno Siguieron maniatando A la ofensiva naranja Cristiano Sí, lástima Ayer los naranjeros perdieron Y por paliza Entre comillas Siete a uno Estuvo Dar el Torres El Mochiteco El Sinaloense En la lomita de los disparos Que lanzó cinco entradas Sin permitir Carrera ponchó a dos Y los naranjeros No pudieron anotarle Sí, no pudieron anotarle Por ahí De los que pueden presumir Es Jason Atondo Que conectó dos imparables Aaron Alter Que también Un imparable Y una producida Pero de lo poco Que puede presumir Hermosillo Cristiano Yo creo que Yo no le recuerdo Dos juegos a naranjeros Con tanto dominio del rival La verdad que no recuerdo Ese uno o dos Que hicieron este Torres y antes Miranda No lo recuerdo Bueno, recuerda Que se están enfrentando Al campeón defensor En este momento Ambos tienen el mismo récord De ganados y perdidos General Son dos de los tres O de los cuatro favoritos Para ganar el campeonato Pero sí puede preocupar De que no hayas bateado En tu casa Ante tu gente En lo que es la despedida Temporada regular Claro, aparte Tú dices Bueno, va a llegar Un nuevo taponero A ayudar en el bullpen Pero en la ofensiva Que es un pitcher Que sabe ganar juegos Pero que le pegan mucho Cuando sale Deja herencia Esteban Block Hacerla o ganar La localía Durante toda la postemporada Porque repito Estos dos equipos Son de los favoritos Para ser campeones Claro, claro que sí Cristiano Otro equipo Que es favorito Son los que jugaron Allá en Guasave Se llaman Algodoneros Cuatro Mayo cero Cris En la tribu sigue De capa caída Ahí está el sonido Del carrito de las nieves No, hombre Porque esta noticia La damos todos los días Parece que La repetimos Pero no Pierden El carrito de las nieves Dice que los mayos Siguen de capa caída Vieron nuevamente Estos mayos En Abujua Y fueron blanqueados Ante los algodoneros De Guasave Vidal Sotero Se llevó La victoria Por parte de algodoneros Que les lanzó Cinco entradas en blanco Sí, Luis Payán Lamentablemente Cargó con el descalabro Al permitir tres carreras En cuatro entradas Un tercio de labor Los mayos Siguen mal Y de malas Ellos ya saben Que no van a salir Del sótano Ellos ya saben Que hagan lo que hagan No, no, no Ellos se puede decir Que se pueden relajar Incluso Ellos sí Se pueden relajar Ya no pasa nada Con los mayos Nada El Pony Quiroz Remolcó dos De las cuatro carreras Mientras que Reinel Rosario Conectó cuadrangular Solitario Para la victoria de Guasave O a lo mejor Hasta ellos Cristian pueden jugar Con el score Decir que nos conviene más Enfrentar a quién O decir O que gane quién Para ya no tener problemas De que nos vayan a tumbar A nosotros De un séptimo lugar Ahorita lo que hay que ver Ahorita que lleguemos A la sección de los standings Si abrirán de casa O de visitante Los mayos Creo que de visita ¿Verdad? Parece que van de visita Parece que van de visita Porque ya No han hecho mucho Los mayos de Navajo Que vuelven a perder Pierden serie Blanqueados por los algodoneos De Guasave Que están cerrando también Fuerte El equipo De Guasave En otro duelo Cristian Sacaron las escobas En Obregón Pero no fueron los yaquis No La sacaron los rivales Oye Ahorita te hablamos del juego Pero está Inconforme la afición En Obregón Además de que los barrieron Hay algunas fotografías Que piden las cabezas Que piden Que salga la directiva actual No sé si ya viste Las fotografías Ahí en redes No, no las vi Cristian Lo que no vi Lo que no vi Tampoco fue Luis Urias En el line up No estuvo Luis Urias En el line up Ahí estuvo Víctor Márquez Ariel Campó Y otros jugadores Lo que sí vi Es que Culiacán Un equipo que no andaba bien Cristian Se mete Obregón Y barre Barre a la tribu Esto sí duele Por eso la gente anda molesta Y con justa razón Ayer debutó Fran Duncan Este lanzador extranjero Y lo macanearon Cinco carreras Le metieron En una entrada de labor solamente No, no, no La verdad que cuando un extranjero No pega Cristian Cuidado Porque como duele Y fue su debut Fue su debut Cobran Y tienes que hacer algo rápido Porque si no se adaptan a la liga Cuidado Cuidado Y cuidado con Culiacán José Luis Bravo Ayer se llevó el triunfo Llegó a siete victorias Y es uno de los candidatos A pitcher del año Fíjate pero Culiacán Pues tiene Favella está lesionado Elizalde está lesionado Fuera de la temporada Y anda otro jugador Que también está en riesgo De perderse Lo que quede de la temporada Vamos a ver Si Joey Meneses Y ahí algunos Pueden ayudar Porque realmente El equipo está tocadón También tomateros Pítero O'Brien Ayer conectó Cuadran Agulera Remolcó cuatro carreras Para los guindas Cuatro carreras En otro frente Cristian Los venados de Mazatlán Dijeron que Que son invencibles Los charros Pues tómalas señores Por barrida Les vamos a ganar esta serie Con el sello de la casa Allá en el Teoro Mariscal Venados venció Dos por uno Si el sello de la casa De la casa en Mazatlán Es picheo Debe ser el estadio Estadio de la liga Que menos carreras Se han anotado En la historia Yo creo que si Habrá que sacar una estadística Yo creo que ver un juego De quince a diez No lo vamos a ver Allá en Mazatlán Dos por uno En diez entradas Cristian Y con un error En un tiro del lanzador A la primera base Ahí se acabó la historia Venados Quien lo dijera Barrió a los charros Esa es buena noticia Para los granjeros de Hermosillo Que también perdieron Y se mantiene el empate Con los charros de Jalisco En el primer lugar De la segunda vuelta Exactamente Buena noticia Para los venados Que están cerrando Como tiene que ser A tambor batiente Y en la sultana del norte Cristian Allá en Monterrey Los sultanes siete Los caballeros águilas Uno en duelo De desesperados Y buscando Rasgar un boleto A la post temporada Sultanes creo que la tiene Muy difícil Ahorita lo analizaremos Mexicali tendrá Oportunidad Durante estos tres días O tres juegos Entre naranjeros Que también va a ser difícil Enfrentar a Hermosillo Si va a ser muy difícil Ambos Pero la tiene más difícil Sultanes obviamente Tiene que escalar Como cuatro peldaños Mexicali escalando dos Creo que se puede meter Por eso es la diferencia Aunque Mexicali Va a recibir al líder Que es naranjeros De Hermosillo Quizán porque Pasamos a platicar Del standing Hay un empate Pero por criterio Naranjeros está En primer lugar Con diecinueve ganados Once perdidos Hermosillo y Jalisco Son los líderes Importante El desempate Porque el desempate Es un punto No claro Claro Un punto Ha definido guerras Cristian Más abajito Vienen cañeros y venados Con diecisiete trece A dos juegos O sea Matemáticamente estos dos Pueden quedar en primer lugar Y luego vienen los Jacks Y Obregón Que están a tres juegos Que podrían empatar Matemáticamente El primer lugar A los naranjeros Ya los que no aspiran A los diez puntos Son Sultanes y Águilas Que están a cuatro juegos Del primer lugar Pero ellos Que están empatados Y buscan boleto Playoff Pueden terminar en segundo lugar Claro O en tercer lugar Sultanes Si ganan los tres juegos Podría quedar en tercer lugar Si porque ya no quedan Charros y naranjeros Ya no lo alcanzan Pues No ya no Saquerían en tercero Pero si Sultanes Se mete un tercer lugar Entra Playoff Entra Playoff Tiene que ganar sus tres juegos Contra quién va No tenemos el dato Ahorita vamos a ver Quienes son las series Ah si los traemos Si los traemos Ahorita vamos a ver Y más abajo ya viene Algodoneros y Tomateros Con seis juegos de diferencia Muy difícil Ahí va a ser clave Para Tomateros Quedar arriba de Algodoneros Para ganar un punto más Que lo pueda meter a Playoff Algodoneros ya está adentro Y ver si Tomateros Pudiesen no empezar de visita Ah bueno Porque también eso es importante Y Mayos que lo decíamos Ah bueno ya Será Cristian Que no recuerdo una primera Una segunda vuelta tan mala De algún equipo Habrá que checar Seis ganados Veinticuatro perdidos Habrá un récord más malo En la historia A mí lo que le repito Lo que comentamos ayer Manuel Para los que no nos escucharon Y los que no escucharon Pues lo van a volver a escuchar Lo voy a repetir No entiendo Cómo la familia Cuevas Mantiene A Matías Carrillo Porque esta liga No aguantan a los managers No hay paciencia A menos Cristian Me gusta mucho futuriar Vamos a hacer lo que pasó En esa mesa Ahí en Navojoa El señor Cuevas le dice Mira, mira Matías La cosa es sencilla Tú garantízame Playoff Con eso estoy bien servido Matías Si me garantizas Playoff Te garantizo el puesto Termina la primera vuelta Nueve puntos Matías Te quedas Pase lo que pase Probablemente Probablemente eso sucedió Cuando se hizo el contrato ¿No? Sí Porque dijo el señor Cuevas Dame Playoff Quiero juegos aquí de Playoff En casa que venga más entrada Tener el escaparate De los Playoffs Y ahorita ya lo tienen Los Mayos Necesitarían una catástrofe Para quedar fuera Realmente los Mayos Peor que eso No, bueno Pero realmente Cristian Peor que eso Pero Sultanes está fuera En este momento Y Águilas está fuera Y Mayos está dentro Ese es el problema Fíjate que Mayos Ya lo comentábamos ahorita Iniciaría De visitante En Whatsapp Estaría iniciando Uy, uy, uy Durísimo Se va Se va en Cinco juegos Se va a Mayos Ganaría uno Yo creo que ganaría uno Tendría tres juegos en casa De hecho ya tenemos Fíjate si hoy hubiera terminado La liga El rol regular Naranjeros estaría recibiendo A los Yaquis El clásico Sonorense Naranjeros En el estadio Fernando Valenzuela Recibiendo a Yaquis Cristian Si, el otro enfrentamiento Sería Sinaloenses Mochis Cañeros Antetomateros Buen duelo Buen duelo Arrancarían en Mochis En Mochis En Mochis Otro duelo Algodoneros Allá en Guasave Recibiría a los Mayos También Si, y por último El duelo más parejo Entre comillas Porque es el cuatro Contra el cinco Mazatlán Los Venados Antecharros De Benjamín Gil Las dos ciudades Que están cercanas Muy enrachados los doce Andan enrachados los dos Que curioso Va a cambiar No nos crean Todo lo que dijimos Porque va a cambiar En tres juegos No recuerdo Un playoff Con Cañeros Algodoneros Venados Los cuatro Tomateros Los cuatro equipos De Sinaloa Y los tres de Sonora Los tres de Sonora Se van nomás Mexicali Y se iría a Monterrey Se baja a Baja California Nuevo León Si, fíjate Se van ellos Pero fíjate Que curioso Que curioso Como están El playoff Al momento Va a cambiar Porque quedan tres juegos Y ahorita hay un desbarajuste Tremendo Que lo vamos a platicar En este momento En este momento Naranjeros Lidera la segunda vuelta Junto a Charros Pero eso puede cambiar Cañeros O venados Pueden desbarajar Estos dos Exactamente Porque Hay quien enfrentan A estos hombres Charros Charros va a enfrentar A Jackis A Jackis Cristian Pero Jackis Si pierde Se va Se va eliminado Jackis Está arañando El octavo lugar Jackis Si pierde esa serie Prácticamente Jackis estaría Fuera del playoff Si, exacto Porque hay un juego De diferencia Entre Águilas Y Jackis Águilas se metería Bueno Tiene que ganar Ganarle a Naranjeros Ahí Naranjeros Podría meterle la zancadilla Es más Naranjeros diría ¿A quién quiero? ¿A Jackis o Águilas de arriba? No, pero si pierden a Naranjeros Ah, lo puede rebasar Cañero Lo puede rebasar Este algodonero No, es cierto Es muy complicado Hay que ganar, hombre Hay que ganar Pero a veces en esta liga A veces perdiendo Te va mejor Ha sucedido A veces perdiendo Te va mejor Entonces El problema es que El equipo de Jackis No puede perder Porque está Medio juego Arriba de Águilas Exacto Medio juego Arriba de Águilas La cosa está candente No puede darse el lujo De Jackis perder Allá en Jalisco Allá en Guadalajara No, no, no podría Sultanes la tiene muy complicada Que se necesita prácticamente Barrer Barrer la serie Sultanes ¿Y contra quién van? Sultanes van contra Culiacán Los dos también Buscando victoria Pero si Culiacán pierde Y baja más Puede que ha eliminado Exacto Así que son de playoff Prácticamente Qué tremendo final A ver, ¿contra quién van los mayos? Que son los más relajados Venados Bueno, aquí Venados puede aprovechar Venados creo que va a aprovechar Que se ni va a barrer a los mayos Van a jugar en Navojo No importa Creo que ya Navojo a qué tiene que demostrar Nada Nada Pero puede quedar fuera pues Pero muchas veces El mismo manera Sí, señores Les voy a dar descanso Prepárense para el playoff No importa Y Venados yo creo que puede aprovechar Porque Venados está ahí Peleando el primer lugar ¿Tú crees que mayos puede quedar fuera? 12.5 puntos tiene Sí, sí, sí puede quedar fuera Pero bueno, mira Águilas Águilas y Sultanes Sultanes ya no A Sultanes déjalo fuera ya Ponle Ya está eliminado Pero Águilas tiene mucha opción De dejar fuera a los mayos Pero no puede No creo que queden todos fuera No, no, pues a ver Tendría que ser Lo que ya quedó fuera Es este segmento Cristian Vamos a hacer rapidito Una pausa Pero regresamos En unos segundos A la voz del deporte Regresamos a FM Score La voz del deporte En el 88.1 FM Score FM Score FM Score Y estamos regresando A la voz del deporte Porque hoy Hoy es un gran día Para hablar de deportes Y aquí nos estamos haciendo Bolas con el ábaco Sacando cuentas Frijolitos y demás Porque matemáticamente Hasta los Sultanes Se podrían meter a los play-offs Si ahorita fuera del aire Estábamos sacando numeritos Hipotéticamente En los enfrentamientos Que habrá de estos tres juegos Y los diez equipos Tienen posibilidades De avanzar Sultanes Que ahorita decimos Que están prácticamente Eliminados Pues sí Pero matemáticamente No lo están No tienen que perder Eso Si tienen que ganar Todos sus duelos Y esperar combinaciones Esperar a que pierda Sobre todo Yaquis Sobre todo Yaquis Que pierda Yaquis Que pierda Águilas Que pierda Tomateros ¿No? Para poder escalar Unos poquitos lugares Muy complicada La tienen Pero eso Lo estaremos Platicando Mañana Tendremos más amplio Todavía Manuel Porque vamos a tener Un juego menos Sí Ya mañana A lo mejor Ya podemos decir Que Sultanes Está afuera Exacto Mañana podría ser Lo que sí Naranjeros Y mucha gente Piensa que Naranjeros Se puede confiar Y relajarse No Naranjeros Tiene ventaja Solamente De dos juegos Sobre el tercer lugar Porque está empatado Con charros Aparte Tiene a cañeros Y avenados A dos juegos Naranjeros En un descuido Y lo podrían tumbar A un tercero Cuarto Sí O sea Podría terminar Con siete puntos La segunda vuelta Y si le suman Los cinco puntos Cinco de la primera Serían doce puntos Cinco Y caerías mucho En la general Aparte Hablando de la general Cristian El mejor récord Lo tiene cañeros Naranjeros Y algodoneros Con treinta y seis Ganados Veintinueve perdidos Están empatados Por criterio de Rona Verach El número uno sería cañeros Número dos Naranjeros Y número tres Algodoneros Que aquí solamente Le afectaría a naranjeros En una hipotética final Semifinal Ajá No final Final Contra cañeros Ah bueno Sería la única Que no podría jugar en casa No podría jugar en casa Si es que llega Contra otro equipo Ajá No pasaría nada Si llegan los mejores Cuatro récords generales A la semifinal Naranjeros Se abriría en casa También Tendría dos series en casa Estaría enfrentando Algodoneros Y cañeros avenados Que sería el cuarto Mejor récord Pero bueno Todavía falta El primero de enero Lo platicaremos Pero ya Cristian De aquí en adelante Los juegos son de playoff Los juegos son de playoff A las seis treinta En Zapopan Charros Recibe a los yaquis Andrés Iván Mesa Va por el equipo de Jalisco Contra Conor Que va por la tribu Otro duelo Que es de playoff Sultanes Contra Tomateros Decimos que es de playoff Porque necesitan ganar Para buscar su boleto Monterrey Está en Andra Bueno no ha anunciado Su pitcher Y Manny Barredas Era el abrigo de Tomateros Difícil Difícil Creo que hoy se va Sultanes Yo creo que hoy pierde Sultanes Va a ser muy complicado A las siete treinta En Navajo A la tribu Que no tiene nada Que hacer la tribu Ellos ya están asegurados En el sótano Van a recibir a los venados Que si buscan escalar Oye Deja tú Están en el sótano Y no pueden subir al noveno Pues no pueden hacer nada No hay ilusiones Ya para los mayos Van a mandar a Octavio Acosta A la lomita Que a lo mejor le dan Si acaso setenta lanzamientos Que sean no más No tiene caso arriesgarlo Que esté descansado Para el juego uno Claro Porque puede ser el pitcher abridor Yo creo que va a ser el uno Si usaron a Payán ayer Creo que Octavio Acosta Puede ser el uno A las siete treinta En Aome Será la repetición De la final del año pasado Bueno, temporada pasada Que fue este año Algodoneros Visita Cañeros Kurt Heyer Estará haciendo su debut Con Algodoneros Ante Freddy Quintero Fíjate, contratando Haciendo contrataciones Para los playoffs Las directivas cuentan mucho Mucho cuentan las directivas Y cerrará la jornada Allá en la fría Mexicali Naranjeros Visitando a los Caballeros Águilas Otro duelo de playoff Sobre todo más para Mexicali Que mandan a Eduardo Ver a la lomita Mientras que Hermosillo Subirá Joe Van Meter Ocho treinta de la noche Tiempo de Hermosillo Y ya Cristian Allá en Mexicali Estará llegando Bajando del avión El dominicano Diógenes Almengó Este refuerzo Almengó Un taponero Que viene pues a ayudar Al bullpen naranja Que estuvo sufriendo un poco Vamos a ver Si este sí Cristian Da resultados Si es que los últimos dos estadounidenses Que han presentado Curtis Taylor y Taylor Williams Pues no han demostrado nada Y ya se movió a la directiva Y contratan a este dominicano Que tiene mucha experiencia En ligas menores En los Estados Unidos Y viene de la liga dominicana Si dominicana exactamente Viene de los toros del este Fíjate De los toros del este Fue su último equipo Con un peinado muy peculiar Si de rastas De rastas Como estaba también Halny Ramirez Te acuerdas Algunos peloteros de allá De dominicana Les gusta mucho este look Ojalá Cristian Y responda Y sea Un buen refuerzo Porque ya no hay tiempo Ya no va a haber chance A hacer nada Debe ser el último Ya no A todos los equipos Buscando los playoff Y obviamente Buscando ser el representante De México Representante de la liga mexicana El Pacífico En Miami Y luego Ya Te la vas a rifar En la primera ronda De playoff Si avanzas Entonces ahí sí Puedes tomar un refuerzo Relevista Que a mí no me gusta Pero podrías con esto Cristian Llenar un hueco Que le ha dolido a Naranjero De sultanes O de O de águilas de México O de águilas Uy Imagínate A que mate Imagínate Que le toquen a Naranjeros Escoger uno No hombre Jake Sánchez Vente Pero de automático Se vendría Bueno ya lo estaremos Esperando los refuerzos Porque también es interesante Los refuerzos Exactamente Cristian Hay mensajes del auditorio Si se reporta por acá Eduardo Villa Dice que Juan Gabriel Castro Se murió de nada Con el pitcher abridor Ayer que fue Elian Leiva Si no traía nada Del cubano Iván Quintero ¿Por qué Naranjeros Está vendiendo los boletos Para playoff en paquete? Si no se puede ir al juego uno ¿Cómo se va a pagar Por un juego al que no se irá? Ah lo que dice Iván Quintero No Pero te regresan el dinero En Estados Unidos se hace Venden todos los boletos Y te regresan íntegro Claro Claro que sí Es como para asegurar la venta Bueno no asegurar la venta Para que el aficionado Tenga el boleto Mira un mensaje que te viene Muy a doca a ti Cristian Iván Quintero Si gana Rams un juego más Asegura playoff Yo creo que sí Ya sí es un hecho De hecho mañana lo platicamos No esperaba que estuvieran Peleando opuestos Sería una buena sorpresa Ayer lo comentábamos De que es el equipo Que nadie se quiere enfrentar En playoff El pivo estrella Cristian Martín Estrella Dice Hola amigos El día de mañana Viernes 29 A las 12 horas Se llevará a cabo El juego del recuerdo Más antiguo de Hermosillo Entre el centenario Ante el Reforma En su edición número 47 Reviviendo un clásico De los años 60 y 70 Invitamos a todos Los aficionados al fútbol La cita es En el campo Arón Gamal En la Sauceda 3 Ahí está La noticia Que nos da Martín Estrella Que ya la comentábamos La semana pasada Sí, fíjate Hay que ir La verdad que es un juegazo 47 años Cristian Tiene este clásico Tremendo Lo que nos acaba de invitar Martín Estrella Iván Quintero Alfonso Rivas ¿De plano ya no regresa? Ya no No, ya no Faltan 3 juegos No, y ahora Con la contratación De Diógenes al Mengo Yo creo que es el último Refuerzo que van a contratar Si hace falta Yo creo que sí Pero mandarías a la banca Francisco Ludo Ni modo Ahí sí Ahí sí tendrías respaldo Decir Bueno Vale la pena Y sí Pero si no Eso es un partido importante No, no Y estaba quemando la liga Él hubiera sido Champion Bad Hubiera sido el MVP Claro, claro Vamos a platicar de eso Francisco Antonio Rodríguez Dice ¿Cuántos juegos ganará Dodgers este año? Sin contar playoff 104 Le pongo yo Fuera Roberts Ah, fuera Yo creo que Roberts Es el único que puede Interferir en el campeonato De Dodgers Van a ganar más de 100 104 yo creo 104 Me duele decirlo Pero sí 104 Aquí paso Cristian Lo que no me duele decir Es que ya hay candidatos Para Novato del Año Pitcher del Año Relevista del Año MVP Manager del Año Con cual arrancamos Novato del Año Cristian Y ahí está un naranjero Yo ya voté ¿No ya votaste tú? No, no he votado todavía Pero Novato del Año Está un naranjero Hay un naranjero No, digo ¿Por quién voté? A ver Yo votaría por Luis Márquez Bueno, yo no soy Yo voté Ni modo Yo no tengo nada Contra nadie Soy parcial Por el guaymense Jared Serna De Charro de Jalisco Jared Serna Bueno, si les lo comentamos Los cinco 318 7 honrones Muy buenas Juega todos los días A mí lo que me gustó de Márquez Los holds que tiene 11 Y la efectividad No, el whip 1-11 Es la mejor efectividad De los que están compitiendo Una temporadota No, no, tremendo Bueno, Víctor Morales También tiene efectividad 0-75 Mencionamos los cinco candidatos Para el trofeo Valdomero Melo Almada Manuel Sí, 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 claro Es este Fernando Sánchez De los Yaquis De Ciudad Obregón Jared Serna De los Charros Juan Cosio De los Sultanes Luis Márquez De los Naranjeros Y Víctor Morales De los Venados Ahí están ¿Quién se lleva Novato del Año? Yo se lo doy a Márquez Tú te fuiste con Serna, ¿no? Complicada Muy complicada Esta quinta De 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 novatos Es que a Luis Márquez Le están dando una responsabilidad Que están tremenda Aunque ya no es tan novato Márquez Pues ya su segunda o tercera temporada Sí, sí, pero pues por las reglas Todavía le alcanza Pichar del Año, Cristian No hay ningún naranjero Aquí como el año pasado Que estaba Wilmer De hecho, casi no hay naranjeros En toda Sí, no hay No hay Pichar del Año Braulio Torres Pérez De Mazatlán David Reyes De Mexicali Jeff Kinley De Algodoneros José Luis Bravo De Tomateros Manny Barreda De Tomateros También Y Nick Stroke De Los Cañeros Aquí se lo vamos a dar A David Reyes De Mexicali David Reyes El Rey David Con esas ocho victorias Y una efectiva Del dos punto cero siete Mi voto fue Para David Reyes Aquí estamos igual Coincidimos en la primera Cristian Relevista Del Año Cristiano Y arrancamos con Edwin Fierro De Yaquis El El Alcalá De Los Venados El colombiano Repite Luis Márquez Cristian A pesar de ser Novato También como Relevista Fue llevarse dos premios Y también aparece Patrick Wiggle De Águilas De Mexicali Peyton Gray Que se fue invicto Y sin efectividad También Pero se fue Se fue Y Mi voto fue Para Elkin Alcalá Por segundo año consecutivo Fíjate yo Fíjate yo le di a Es que le di votar Pero no se fue Mi voto Peyton Gray Yo me fui con Peyton Gray Peyton Gray Pero no terminó La temporada No terminó Pero aún así Cristian tiene Diecisiete salvados Y Elkin tiene veintiuno No le metieron Ninguna carrera Es lo importante A Peyton Gray O sea Elkin Alcalá Sigue lanzando Y tiene veinticuatro ponches Ajá Peyton tiene treinta y ocho O sea En menos juegos Cristian Es increíble Y todas las oportunidades De ese momento Las hizo Gray Y Elkin Alcalá Dos La cajetilla Dos se le han ido La efectividad Alcalá Uno setenta y seis No los números Son mejores de Gray Pero se fue Por eso yo no le doy el premio Y se marchó Trofeo Héctor Espino Cristian El jugador más valioso Lo encabeza Allen Córdoba De los Yaquis Eric Filia De los Cañeros Yapfet Amador de charros Kenis Vargas De Mexicali Max Murphy De Mayos Y Peter O'Brien De Culiacán Y el premio MVP Se lo damos Al cachorro Yapfet Amador Estamos en lo cierto Estoy igual que tú Se lo damos a Yapfet Aquí no hubo broncas En el relevista Pues tú te fuiste con Alcalá Yo me voy con Gray Y cerramos Cristian Con manager del año Y rápidamente Encabeza la lista Benjamín Gil Yo por aparece por ahí También Félix Fermín De Cañeros El naranjero Juan Gabriel Castro Y Oscar Robles De Algodoneros Y el manager del año Se lo damos a Juan Gabriel Castro Yo también Juan Gabriel Castro Mucha gente Se está volcando Por Benjamín Gil No, no puede ser Benjamín Gil A ver No es lo mismo Cristian por favor Tienes muy poquitos juegos No puede ser el manager del año Alguien que entró al relevo Aparte no debería estar Ni en la terna Exacto No ha completado Pero ¿Dónde están las oficinas De la liga? Ah bueno Pues allá en Jalisco Claro Pero esto se me hace Una falta de respeto Para otros managers Ahora Félix Fermín Juan Gabriel Castro Y Oscar Robles Los tres Tienen grandes méritos Tienen el mismo récord Tienen el mismo récord Bueno Una victoria más por ahí Juan Gabriel Castro Pero Cual que gane No hay ni una duda Ya han sufrido broncas Pues a Robles se le fueron Se le fue Peyton Gray Se le lesionó Gino Encina A Juan Castro Se le fue Rivas No vino González O sea Realmente tiene unos broncones Oye Aunque creo que aquí Oscar Robles Debe ser el manager del año Porque creo que sí Ha dirigido todos los juegos O a Juan Gabriel Castro No dirigió cuando se fue Ah se fue a Monterrey A Monterrey Ahora que anduvo enfermo Y Félix Fermín También se fue a Navidad Es cierto Félix Fermín Así es que Ay 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 Oscar Robles Se lo debería llevar entonces Pero ojalá y no Ojalá y me equivoque Creo que se lo van a dar A Benjamín Gil Creo que se lo van a dar A Benjamín Gil Estos votos Los medios de comunicación Votamos Ahí me imagino que hacen Un filtro para que No haya dobles votos Y todo el rollo Y si los de Sinaloa Voten Para votar por Benjamín Gil A ver ¿Dónde crees que haya más prensa? Culiacán Culiacán Sinaloa Jalisco O en Sonora Culiacán Claro En Culiacán hay más medios deportivos Y en Jalisco también hay muchos Aunque no son Pero aún así van a votar Bueno votas Hace rato Manuel Para que esté tu voto ahí Pues ahí está Cristiano Yo me voy por Juan Gabriel Castro Aunque viéndolo bien También Oscar Robles Tiene mucho mérito Sí los tres También Yo creo que Benjamín Gil Ha sido el revulsivo Para Jalisco Pero no para el premio Increíble Increíble que deje fuera Otros managers Venados de Mazatlán Ha tenido un cierre tremendo También Está un juego Creo de alcanzar a Naranjeros O sea Realmente creo que ahí Algo anda mal en la liga Algo anda mal Cristiano Bueno vamos a dejar a un lado Como hablamos de béisbol Tema béisboleros Hemos hablado muchísimo Es el béisbol final de esta temporada De regular Cristian pero hoy Aparte de béisbol También habrá fútbol americano Que sea no sé Que vamos a hablar de las tacleadas Vamos a los emparallados Porque en Cleveland Si no ganan Andarán en Ohio Todos Voy a andar muy en Ohio Si los cafés no ganan hoy a los Seis quince de la tarde Es el duelo Oye es que si es cierto El duelo no llama tanto La atención Nada Pero Cleveland Busca playoff No Cleveland está ahorita Buscando el wild card El número uno Buscando su división también Claro porque puede desbancar Por ahí Aquí en No a Baltimore ya no No es que hay dos juegos De diferencia Cierto Quedan dos juegos Cleveland todavía pelea Por su división Y pelea Está en quinto lugar También en En duelo Buscando un Wild card Si en este momento Se enfrentaría al Al campeón divisional Más débil Que serían los jaguars Que serían los jaguars De visitante De visitante Pero aún así creo que Cleveland Podría ser por eso El duelo de hoy No llama tanto la atención Para Jets Pero para cafés Si tiene que ganar Quizás para seguir Metiendo presión Porque imagínate Y viene un descalabro De Baltimore Y se meten a la pelea Y fíjate que Baltimore Ahorita es el número uno De toda la NFL Si fíjate Doce tres El único equipo que tiene doce A la sorda Como decimos acá Cleveland está teniendo Muy buena temporada Diez cinco Muy buen récord Calladita la boca Ahí está Buen récord de los cafés Así que hoy En punto de la seis con quince Los Jets estarán en Cleveland Y si no ganan Yo estaré en Ohio Allá en Cleveland Ohio Para ver ese duelo Van a paliar Van a ganar por veinte puntos Yo creo que sí Van a paliar Y como lo decíamos Cleveland está Con el quinto mejor récord O es el quinto mejor sembrado Mejor no tanto récord Sino mejor sembrado Porque están los líderes divisionales Primero Es el tercer mejor récord De la conferencia Pero sembrado cinco Sí porque ahí está Kansas Que ha venido de más a menos Y Jacksonville Que igual No da una Lo que sí da Crisán es el silbato El árbitro Hombre ya nos está mandando A otra pausa Rapidito regresamos A la voz del deporte Regresamos a FM Score La voz del deporte En el ochenta y ocho uno FM Score FM Score FM Score Y estamos de regreso Entrando a la recta final De este programa La recta final Donde todos andamos A gran velocidad Para ya dejar a un lado Christian la NFL Y vemos si llega un mensaje Por ahí Sí hay algunos mensajes Que vamos a leer por acá Iván Quintero Y aquí nos preguntaba Sobre los Rams Que si van a ganar Clasifican Mañana viernes Ahí está la recta final La recta final La recta final Con el Checo A gran velocidad Mañana viernes Vamos a comentarles Los escenarios Para los equipos De que pueden clasificar Que pueden ganar Campeonato Divisional Mañana lo compartimos Con ustedes Mañana viernes Ya para platicar La previa de la temporada Exactamente Dice Iván Quintero También de acuerdo Fuera Roberts Fuera Roberts Y desde Wisconsin Por allá Cristiano Blue League Se reporta Nuestro gran amigo Saludos Excelente programa Gracias Gracias a nuestros amigos De Blue League Que se la rifan Hablando de fútbol Hasta de lucha libre Cristian Se la rifan Nuestros amigos Y colegas de Blue League Les mandamos un saludote Hasta la Gélida Por allá Wisconsin Debe estar Mucho frío Aquí ya bajó la temperatura En Hermosillo Ya se siente diferente Aunque andamos Mangacorte ahorita Pero ya está Haciendo frío Que alguien de allá Se reiría Cristian Si viene para acá Esto no es frío No se iban a decir Frío lo que se está poniendo Es en la NBA Cristiano Porque se está dando Un ambiente durísimo Ya tuvimos los juegos Navideños Y ayer tuvimos Un total de seis encuentros Seis encuentros Donde me llamó la atención Que Filadelfia Le pegó a Orlando Y en Orlando Orlando como que andaba Saliéndose el huacal Andaba muy alzado Llegan los Sixers Y los ponen en su lugar Y también ganaron Los Raptors de Toronto Sobre los Juizos De Washington Ahí lució A Novi Con veintiséis puntitos Lo que no es noticia Milwaukee Como ya se esperaba Apaleó Ciento cuarenta y cuatro Ciento veintidós A los Nets de Brooklyn El griego Giannis Antetokounmpo Treinta y dos puntos En otra que no es noticia Perderon a Miss Rockets Ante los Phoenix Suns Ahí Kevin Durant Metió veintisiete puntos Una gran victoria De Phoenix de visitantes De visitantes Cuenta más Cuenta más todavía Un equipo que está Sorprendiendo Cristian Que la verdad creo Que no se va a caer Porque traen un dinamismo Impresionante El Thunder de Oklahoma El famoso Chey Como le dicen Chey Gilgius Alexander Se lució con treinta y seis puntos La verdad que está jugando Muy bien el Thunder Y ahora Perdió Dallas Después de que vino Al desierto Y vencieron a los Suns El día de Navidad Van a su casa Y pierden Contra los Cavaliers de Cleveland ¿Qué sentirá Luka Doncic? Es decir Anoté treinta y nueve puntos Y no ganamos O sea Aún así perdemos No pero temporada De Luka Doncic Aquí en Phoenix Metió cincuenta puntos Tercera mejor marca Para un día de Navidad Sí Ni Michael Jordan Metió tantos en Navidad Exactamente Ni Michael Jordan Exactamente Pero Luka Doncic Pues hace mucho Pero creo que necesita Alguien más todavía Cristian Tiene ahí a Akai Irving ¿No? Pero creo que necesita Necesita un hombre grande Luka Doncic Está por cincuentes Pero no aporta tanto No 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 La verdad que Creo que le hace falta Algo más a los Mavericks Que andan bien ahorita Andan bien Pero pues fíjate Va a Cleveland Y les gana domicilio Eso sí duele bastante Aunque fue por tres puntos Pero realmente creo que Dallas puede hacer más Y cómo amanece Cristian Para hoy los juegos Los juegos para hoy Cinco treinta Se irá a terminar la sequía Hoy juega Detroit En Boston Hoy aumenta La marca De derrotas consecutivas Hoy pierde Detroit Contra Boston O sea que hoy Estará empatando El mayor número De derrotas consecutivas En la historia De veintiocho De los que tienen Los Sixers Pero en dos temporadas O sea que Detroit Puede meterse otra vez A la historia hoy Récord negativo Van a jugar en Boston Que es la catedral Del básquetbol ¿Tú crees que ganen Los pistones? Y Boston anda muy bien Es el mejor equipo De la conferencia Por eso te digo No veo cómo Es más Creo que hasta una paliza Se va a llevar Detroit Van a jugar el uno Contra el treinta y dos Va a ser una masacre Va a ser una masacre Aunque a ver si se motiva Detroit Para no quedar en otro récord negativo Y en otros tiempos Eran unos duelazos ¿No? En los ochenta Antes Isaiah Thomas Joe Dumas Contra los Celtics Larry Bird Pues entre ellos ¿Cuántos campeonatos Ganaron en los décadas De los ochenta? No pues el Celtic Ganó creo que tres Y pistones Dos Uno Y luego otro Fue el noventa y uno Noventa y uno Pero eran dominantes Estos dos equipos Ahora Detroit Pues anda malísimamente mal ¿Y otro juego Te llama la atención? Me imagino que el de Memphis Visitando a los Nuggets de Denver Sí es un buen bueno Es un buen duelo Porque Yo a Morán Le ha inyectado Desde que llegó Morán Cambió el equipo Es que les hacía falta Este jugador Es el clutch Y Denver pues ya sabemos No es un equipo El campeón Un equipo muy fuerte La verdad que va a ser Un duelazo Miami Heat Contra Golden State Puede ser un buen duelo Me gusta también Dallas contra Minnesota Dallas Minnesota Va a ser bueno Va a ser bueno Minnesota es el equipo Más poderoso Yo creo que dicen En la tabla El número uno De la conferencia El oeste Rudy Gobert Carl Anthony Towns Están durísimos de pasar Y un duelo Cristian Que me llama la atención Este Es el de los Lakers de Los Ángeles Reciben a Charlotte Tiene que ganar Lakers Pero aparte Menciona Lakers Porque se está rumorando Que la oficina de Lakers Está negociando Por Draymond Green El hombre que está Ahorita suspendido Ya lo están negociando Por un cambio Para irse a Lakers Para irse a Lakers Porque Draymond Green Puso una cláusula En su contrato Donde dice No me puedo ir A ningún equipo Excepto a uno Lakers Lakers O sea quiere estar Con Lebron Quiere estar con Lebron Él ya ha dicho Yo respeto a Lebron Para mí Lebron es el mejor De todos los tiempos Ahora Creo que le ayudaría Mucho a la defensa De Green Porque los Lakers No necesitan puntos No Ya tienen a Davis Y ya tienen a Lebron Necesitan defensa Necesitan defensa Necesitan un hombre Que intimide Claro que no se suelte Tirando golpes Porque no le va a convenir A nadie Pero no sería malo Ahora la bronca A ver a quien Dejan ir los Lakers Porque Golden State Tiene que recibir a alguien Ah claro Ya parece ser Que en Warriors No lo quieren Parece ser que en Warriors Dicen bueno A ver que ofrece Lakers Porque ya Se dan cuenta De que Draymond Green Ya no está siendo equipo Oye es que en este momento Golden State Estaría fuera de playoff Ni en el play in Fíjate estaría fuera O sea es lo complicado Pero a mí sí me gustaría Ver Muchos jugadores Cristian Tienen un nuevo aire Cuando cambian de equipo Claro Como que dicen Saben que ya borró Ni cuenta nueva Con mi socio Y amigo Lebron Me voy a poner las pilas Oye que se siente Ser aficionado a los Lakers Y que un equipo tan malo Como los Rockets de Houston Están arriba de los Lakers Se siente horrible Se siente horrible Para los Rockets El peor equipo Uno de los peores equipos La temporada pasada Que este año Pues ya con algunos novatos Ya maduros Pues están en octavo lugar Mis Rockets Y fíjate Estarían en play in Y tendrían ventajas Sobre los Lakers Tendrían ventajas Sobre los Lakers Y Soles Se tendrían que hacer pedazos Entre ellos Para ver quién juega Contra los Rockets O Pelícanos Exacto No 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 La verdad que se siente horrible Lo que sí Cristian Vuelvo a repetir Los primeros Tres equipos De la conferencia Del Este Están dominando a placer Que pueden ser Los campeones O sea creo que El campeón de este año Va a ser otra vez Del Este Del Este Si creo que Boston Milwaukee Y Fira Elf Sería el campeón Es que esos tres No hay más Miami viene ahí cerca Pero no está tan cerca Realmente Y que diferencia Los Nuggets Que no están Dominando ampliamente La NBA Pero están ahí En tercer lugar El campeón defensor Si exactamente Fíjate Llegan más mensajes Iván Quintero Nos manda un mensaje Sobre el Thunder De Oklahoma Dice El Thunder ya se ve Más como realidad Además todavía le quedan Varios picks Para el futuro Por todos los cambios Que hicieron en temporadas Pasadas Y que les están dando Resultados Está Crisant invirtiendo Invirtiendo a futuro Los Thunder de Oklahoma Y también dice por acá Que Draymond Ah no sé Sería mejor Zach Lavin O The Rose Que tal vez Chicago quiera mover Si también se manejó Pero Lavin se lesionó Y eso paró el cambio The Rose No creo que Chicago Lo quiera cambiar No creo Lo que sí pasó De Angelo Russell Fue un fracaso Con los Lakers Fracaso Nada hecho Se le doblan las piernitas Cuando hay que tirar Tiros importantes La verdad que De Angelo Russell Mal movimiento de Lakers Muy mal Oye me llamó mucho La atención Que ayer no lo comentamos Aquí en el programa Hablando del NBA Ya casi nos vamos En los favoritos Para Novato del Año Ya lo habías dicho Tú la semana pasada Uf En mexicano Jaime Jaques Aparece en tercer lugar Solamente detrás De los monstruos Bueno los otros dos Va a ser muy difícil Que los mueva Cristian De verdad No los va a mover Te lo digo Aunque juegue mejor Que Holmgren Y que juegue mejor Que Guembañama No lo van a mover La mercadotecnia Por mercadotecnia Exactamente No es lo mismo Llamarte Jaime Y tener sangre mexicana A venir de Francia O a ser un super novato Como Chet Holmgren Que viene con todas Las credenciales Lástima Porque Jaques tiene La verdad que está jugando De maravilla Con el calor No tiene un tiro de media Tremendo Le mete muchas ganas A los rebotes No para de correr Es buen defensivo Si mantiene los números O si mantiene el nivel Que está mostrando Muy probablemente Este en la quinta ideal De novatos Al final de la temporada Le va a dar para ser El mejor mexicano De la historia Yo creo Si fácil Más que Najera Najera a mis respetos Si si pero creo que le va a dar Creo que tiene mejor actuación Cristian ya nos ha silbado El árbitro Estamos llegando al final De este programa Hay que despedirnos Mañana regresamos Aquí en FM Score A través de La Voz Que tengan buenas tardes Nos vemos en La Voz Del Deporte Saludos Bye Bye